muy bien todos bienvenidos una vez más a Call of Duty Black Ops 3 estamos en duelo por equipos así es estamos utilizando la Gorgon y se preguntarán por qué es bien sencillo pues con la bingo ya sólo me falta el último camuflaje y es de sacar las 50 bajas con la mira óptica y los 5 añadidos del arma verdad así que como no he podido porque me hace falta agregarlo el otro añadido y tengo que tener un level del 34 por mientras llego a ese nivel voy a estar jugando con la Gorgon para sacar camuflajes así que esta es la partidita que les traigo con la Gorgon ya les había traído una con la bingo con la BRM y aquí está la de la Gorgon que esta arma es prácticamente la tengo desde cero y claro está ahí me están matando es lo típico si no me matan pues no estoy jugando yo nada verdad así que vamos a ver vamos a ver y con esa música ahí está ok perfecto Gorgon no me falles Gorgon llegó pareja que estoy jugando una verga también uno maldita sea no pude apuntar bien con la Gorgon ok aquí un UAV donde estás UAV donde estás ahí está parece que el misil se perdiera en esa parte pero si lo alcanza no ok vamos nivel 5 Gorgon pues ya sacamos una de las miras pero no me like upa camperito que estás haciendo tú camperito por acá ok no hay nadie vamos a ver perfecto ok nada 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 ok ahí estás es el campero que tenía la sniper uy 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 reto el reto semanal de creo que son 25 bajas 25 bajas con un especialista y unas medallas no no me acuerdo así que estoy utilizando este ya que la de la acera casi no me cuesta un poco usarlo todavía y claro ahí tenemos todas las rachitas vamos a tirar el uav el contra uav y muy bien para atrás y a tirar el paquetico ok cuidado tengo que tener bastante cuidado porque tengo la mala costumbre de que siempre me quitan el paquete cuidado 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 no te pongas a cargar no lo bueno que está creo que anda casi me lo quitan a ver qué es maldito guardián no mejoras algo que nunca sirve y es el guardián es lo que nunca sirve el maldito guardián aquí lo voy a dejar corte en una una de alguien cayó con colmena el perfecto cuidado cuidado brinca mucho compañero que te pasa ya ok cuidado cuidado la comprobación intermedia finalizada por acá por acá por acá uy que estás haciendo compañero también ok tenemos de nuevo las rachas luv a v vamos a ir otra vez para atrás cuidado uy 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 no estás es matarlo mátalo no puede ser Una asistencia me dieron Gracias compañero, se me tuvo que haber acabado esto Ok, tenemos el contra de UV Tiramos y la caja no volvemos a ir otra vez para atrás Para asegurarla, verdad Espero que sea algo bueno, que no vaya a ser una tontera Hasta un HCX Lo aceptaría, ahí está, 125 Y estamos despiadados, la colmena funcionó Algo es algo Dale, rápido Un Hearthstone, está bien Pero soy malo para disparar esto Ok, vamos Al menos a uno Bueno, me bajé a uno Ah, no me jodas, se lo tenía acá Excelente Tenemos la colmena otra vez Solo cinco disparos de puto colmena Ahí, uy, uy, uy Comételo Excelente Una colmena más Perfecto Una, dos Dos bajitas Bien, es interesante esto Estamos sacando una partidaza Con la maldita Gorgo Creo que siempre hay días en los cuales uno Tiene unas buenas rachas Y este ha sido mi día Uy, cuidado, cuidado No quiero que me maten No quiero que me maten Neutralizado Ok, también les comento de que entre pasado y la próxima semana ya voy a tener la capturadora Es una capturadora pues usada y vamos a ver primero Espero que funcione en primer lugar Y no funciona pues voy a perder ese dinero O voy a poner un reporte de que no sirve también Pero voy a tratar de grabar ahora ya con la capturadora No directamente desde el play y posiblemente hacer el El 2.0 Que va a estar bien interesante porque van a ver la reacción que yo Ufa, pongo Ok, hemos quedado 21 a 5 Una proporción de 4.22 asistencia Wow 2.570 creo que decía de porcentaje Esa La FFA Yo la quiero Yo la quiero esa FFA Ok gente Hemos quedado muy muy bien En primer lugar Ahí estamos Espero que les haya gustado el video Los espero para el próximo live stream Que será el día de hoy en la tarde Así que nos veremos hasta la próxima Les saludo Firecore Adiós gente Pásenla bien Disfruten de su familia Adiós Chau